Bienvenidos al canal, bienvenidos a un nuevo vídeo Hoy estamos por el circuito del Jarama, vamos aquí al sol Y hoy vamos a hacer un vídeo un poquito diferente Hoy hay vía de CRT, vía de carreras Y vamos a hacer un vídeo un poquito diferente Porque os vamos a enseñar que hay Detrás de lo que vemos todo el mundo O sea, lo que hay en boxes, preparaciones Y demás Así que no me enrollo más, vamos con la intro Y empezamos con el vídeo Hoy estamos otra vez aquí con los amigos de SMC Y os vamos a enseñar un poquito en el CRT Diferentes categorías que corren hoy Os vamos a enseñar un poquito todo Hoy es la primera prueba de una copa monomarca saxo Bastante chula Pero en vez de ver las carreras Vamos a ver lo que hay detrás Que es lo que normalmente no se ve Vamos a ver desde un equipo grande Como es SMC Hasta amigos que tenemos corriendo Que ellos se hacen todo Para que veáis un poquito Como es el mundo de las carreras Lo que no se ve por la tele Y lo que no se ve desde fuera Bueno pues Para que veáis lo que son unos boxes Que locura Del equipo SMC Mirad todos los coches que hay De la copa SMC Así que mirad un poco La cantidad que acaba de terminar La primera carrera Y ahora la locura De prepararse para la siguiente carrera Ahora daremos los resultados Os pondremos algunas imágenes Pero mirad Locura de gente Por ahí está Gonzalo Y ahora toca revisar Mirar Cambiar Preparar Todo para la segunda carrera Vemos como hay un poco de todo Hay Clio 3 Clio 4 TCR TCR Pues ahí tenéis El otro Si no lo visteis En el otro vídeo está puesto Y tenéis El vídeo que tenéis por aquí arriba Tenéis puesto todos estos coches Cuando estuvimos en SMC Y mirad lo que es un equipo grande Que tiene muchos coches Que hoy están corriendo su copa Ahí abajo lo tenéis La SMC Challenge Y ver Y ahora os vamos a ir enseñando Fuera de esto Lo que es Equipos más pequeñitos Para que veáis Pero una locura de gente Y todo esto Aunque parezca que es un descontrol Está todo al milímetro ¿Estoy despeinado o qué? Bueno pues Te voy a salir guapo Estamos otra vez con Gonzalo Que Andrés El jefe de SMC Que ha estado corriendo Cuéntanos Macho ¿Qué es esto? Parece una locura Y está todo organizado Bueno sí La verdad que esta carrera Tenía la gente ganas Hemos sacado bastantes coches De la Challenge SMC Junior Y luego al puntuar para el Ibérico Pues también se han apuntado Algunos TCRs Y la verdad que la parrilla Creo que éramos 33 o 34 ¿Y cuántos eran vuestros? Sacamos 16 ¿Cómo organizas todo esto? Bueno llevamos ya muchos años Llevamos ya muchos años Y al final Pues nos dedicamos a esto Y es saberlo bien organizado de casa Y luego confiar un poco En que salgan las cosas bien Porque si empezamos a tener golpes Y problemas Pues bueno se complica Pero bueno de momento Va la cosa bastante bien Y hemos hecho buenos resultados Bueno Diviértete mucho Y ahora seguiremos cotillando por aquí Gracias Axel Venga hasta luego Hasta luego ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Gracias! 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 Bueno, pues ahora de equipo grande nos vamos al equipo pequeñito, nos vamos con un amiguete, con Fran, ahora os enseño el coche, unas tomas. ¡Gracias! ¡Gracias! Señor comendador, buenas tardes. Buenas tardes. A ver, espérate, a ver, cogemos un poco más de luz ahí. Ya, vete para afuera. cuéntame que tal ha ido la carrera pues la clasificación me preguntas por la carrera pero la clasificación me sentió súper mal porque el cambio no iba fino y estaba mi mente pendiente del cambio y entonces me he conducido como a mí me gusta como pues trazando bien y tal pero la carrera el cambio ha ido un poco mejor y con el tema de la carrera se ve que uno se anima y me sentió súper cómodo he estado detrás de los grandes se lo has visto detrás del porche detrás de la gente que no sepa hay en el crt hay dos que bueno digamos dos carreras diferentes dentro de dos parrillas dentro de cada parrilla y un montón de categoría uno y división dos en la división dos hay ocho categorías y luego una de clásicos nosotros estamos en las siete y la victoria me lleva la victoria quedó primero aunque habéis habréis visto coches delante del mío pero esos son de otra categoría estaba el porche de navarrete el cupra de los tcr de gastallaga ktm todos estos el porche es de la categoría gt y los justas son de la categoría 8 pero he estado ahí con ellos el coche que ahora voy a enseñar lo habéis hecho vosotros todos un coche de serie de un coche de desguazo de desguazo este coche como era un siniestro de un señor de toledo que lo tenía ahí porque era de su hijo porque lo quería arreglar y un buen día hablé con él y le compré el coche por seis mil euros y hasta aquí ahora os vamos a enseñar el coche y ya os enseñaremos que tenemos pendiente cuando acabe todo esto un gtr que será inundado que va a ser uno de los primeros gtr que corren españa bueno creo que ha habido a uno en asturias pero vamos que corra ya un poquito más en competiciones profesionales bueno pues lo que vamos a hacer voy a grabar un poco el coche para que lo veáis y vamos a acotillar que están ahora la copa saxo que tú también corres hoy no pero también me ha apuntado me ha apuntado para el año bueno pues muchas gracias quedando o sea saliendo en la siguiente y solo puntuando ganamos el campeonato este año que era joder llevamos tres años detrás de él venga hasta ahora gracias hasta luego un saludo ¡Gracias! 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 Seguimos grabando, como os he dicho antes, hoy es la primera prueba de la Copa Saxo, una copa bastante chula porque es barata, muchos coches apuntados, primera vuelta y safety car, ha habido una salida de pista, vamos a ver. Muchísimo, muchísimo para grabar, ahora vamos a grabar también con nuestro amigo Luis, con el Cupra, está el compañero de Miquel entrenando aquí también, que os voy a enseñar, está con el Cupra del equipo del Tian Volcano. ¡Acaguí voy! ¡Acaguí ven aquí! ¡Ya está! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Eso es un coche verde como ese que se le puso acá en el fondo de la recta! Que está por ahí con el mismo que corre Mikel el europeo que ganó hace poco en SPAL a dos carreras, venga vamos a aprovecharlo. Bueno pues seguimos por aquí cotillando y viendo amigos, el señor Borja, bueno no vamos a hablar de temas profesionales. Lo que quieras. Cuéntanos que es esto que ya lleváis unos añitos con esto corriendo. Pues si, no tengo ya bastante con estar entre diario con coches, sino que el fin de semana el hobby es la competición, los track days. De hecho tú y yo nos conocemos hace más de 10 años. Y bueno, el fruto de todo este trabajo es este coche, con el que ya llevamos dos años y medio compitiendo. El año pasado hicimos el cambio de España Resistencia y este año pues por las circunstancias estamos más que equificados en el CRT. Aquí en el Jarama con el RAF. Bueno, que tal se ha dado el día de hoy? Bien, muy bien. Salíamos terceros de la clase y al final hemos conseguido ganar. El coche en primera posición intacto y es el objetivo número uno, pasárselo bien y traer el coche entero. Bueno, algo rapidito. El que sabe de esto es el señor Héctor que está por ahí. Está ahí mirando un ordenador y estar mirando sus cosas. Sí, tú, vente. Ahí viene, mira, le hemos sacado. El que sabe realmente... Buenas tardes Héctor. Hola, buenas tardes. Bueno, cuéntanos, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Este con ruedas. Bueno, pues es un Mini Cooper R56 John Cooper Works de la Challenge. De la Extinta Challenge. Este señor, como trabaja en BMW, he conseguido una buena unidad y va a casa. Para casa, eso es. Habéis estado corriendo los dos el CER. El año pasado, correcto. ¿Y qué preparación tiene esto? Cuéntanos, que la gente antes de enseñarle el coche dirá, oye, ¿qué es esto? Bueno, pues esto es el 1600 Turbo que traían en la Challenge. Y que tiene una preparación, bueno, pues con unos amortiguadores que había, un kit de frenos delantero. Y bueno, pues el típico alífero interior de estos coches. Esta unidad en concreto, que no lo llevaban en la Challenge, llevaban autovocantes. Y un intercule, porque el original se fríe y poco más. Una buena puesta 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 puesta. Y ha funcionado. Es un coche divertido y guay. Bueno, pues. ¡Cachondo! Con un coche con otro. No nos molestó más. No, os voy a enseñar el coche por dentro. Chicos, muchas gracias. Gracias a ti. Chao. Ayoteco Tauro. Ayoteco Tauro. Ayoteco Tauro. Ahoy. Valvадico Tauro. Cuy entonces, como era? Luis Baró. とora. Esafiel, dulce. Ar voir. Cuatro. Voy. Malvaca. wait. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.